Bajo las carpas del campamento, por esos campos del Tarahüí, montando guardia con su guitarra, soy un soldado cantar así. Heroico y bravo jefe del Andes, tú ven y a pido mi general, para cantarle al miri sargento de granadero Juan de Cabral. Ese sargento de granadero, brisa de toro y yaguarete, abad de vera, de pelo duro, más correntino que el yacaré. Oh mi sargento de granaderos, esta guitarra te cantará, porque en el alma del correntino tu nombre grande no morirá. Perdón mi patria de la Argentina, perdón corriente Zavareta, si es que profano con este canto la gloria eterna del Paraná. Ese sargento que en San Lorenzo, como un valiente siempre peleó, por salvarte nomás che jefe, como un valiente también murió. Te digo entonces sobre la muerte, por la enterenza de un gran pitán, muero contento, hemos batido al enemigo che capitán. Oh mi sargento de granaderos, esta guitarra te cantará, porque en el alma del correntino tu nombre grande no morirá. Perdón mi patria de la Argentina, perdón corriente Zavareta, y es que profano con este canto la gloria eterna del Paraná.